España se ha convertido estos días en el escenario principal de una serie que arrasa en Corea del Sur y en China. Un equipo de superestrellas asiáticas se está grabando en la famosa playa de las Catedrales, un paraíso natural de Galicia, y no será la única localización gallega en la que se grabará esta serie. Se estrena en noviembre y verán, la verán, millones y millones de personas. En Corea, Yu y Lin no pueden dar un paso por la calle. Junto a la playa de las Catedrales, ni los turistas les reconocen. Por la parte occidental, como si fueran Angelina, Jolie y Brad Pitt, ¿no? He estado viendo un ratillo cómo rodaban, cómo se tiraban, cómo iban con las metralletas. ¡Uy, qué lujo aquí! Son dos superestrellas, dos jóvenes guapos que acaparan los anuncios de moda, que cantan, y que juntos forman una pareja televisiva, serie tras serie. Por eso que los actores estén aquí en España, es noticia allí. Rodarán no solo en la playa más bonita de España, también en la Torre de Hércules, en el monte de San Pedro. Sin que cueste prácticamente nada, más que dejar espacio, esto, bueno, pues es una proyección turística. Galicia, escenario de calidad. Una forma de llevar España a todo el mundo. Para que toda Corea se enamore de ella.